Chocoflan Hola, ¿cómo están? Hoy les prepararemos un chocoflan o pastel imposible aquí están los ingredientes para el pan de nuestro chocoflan vamos a necesitar una taza y un cuarto de agua tres huevos una taza de aceite y la caja de pastel o polvo para pastel yo compré esa y espero que me quede bien para nuestro flan una taza de azúcar para el caramelo cinco huevos una lata de leche condensada dos cucharaditas de vainilla una lata de leche evaporada y tres cuartos de queso crema eso es lo que vamos a necesitar de ingredientes ahora vamos con el procedimiento para empezar yo voy a poner nuestro azúcar nuestra taza de azúcar en mi cazuela a fuego moderado ok para empezar yo voy a poner en nuestro en un bol los ingredientes que nos piden nuestra caja nuestra taza y cuarto de de agua una taza un cuarto yo dije que era una taza de aceite voy a poner media taza solamente ok no quiero exagerar con el aceite media taza una taza y los tres huevos dos tres y vamos a mixtear eso y vamos a ver nuestro caramelo como va batimos hasta que quede todo bien mixteado sin descuidar nuestro caramelo en estos momentos yo puse mi horno a precalentar a trescientos setenta y cinco grados Fahrenheit procuremos que nuestra masa o pasta como le llamen no quede con grumos ok lo que vamos a hacer ahorita es guardar hacer a un lado y empezar a preparar lo del flan muy bien como mi caramelo ya está lo que yo voy a hacer es que yo voy a poner mantequilla en mi molde y voy a poner el caramelo ahora en mi licuadora empece a poner lo que es lo del flan empece poniendo la la lata de la lechera el queso crema la lata de leche evaporada lo equivalente a las dos las dos cucharadas de vainilla los cinco huevos y listo vamos a licuar muy bien ahora de nuestra pasta de esta de chocolate vamos a vamos a poner la mitad nada más nada más voy a poner la mitad listo aquí puse la mitad ok muy bien ahora vamos a poner lo que es el el flan con ayuda de una de una cuchara para que no caiga tan tan pesado lo que yo voy a hacer es que voy a tapar con aluminio lo que yo voy a hacer es que voy a tapar con aluminio voy a bueno les muestro muy bien miren yo voy a tapar con aluminio un pedacito de aluminio y por este otro lado puse puse el la masita que sobre la puse en un en otro molde para ponerlo a hornear la puse la puse en otro balde con agua para ponerlo en baño maría ok así quedaron entonces ahora yo los voy a poner en el horno vamos por unos entre 35 y 40 minutos dentro de 40 minutos venimos a ver a ver cómo está pues como decimos aquí ahí nada más queda ok no quedó tan tan bien pero ni tan mal para ser mi primera vez haciendo esto creo que se me hace que queda muy bien para mí ok yo más adelante voy a tratar de de mejorar y hacerlo pues mejor y y ya veremos espero que les guste y que lo hagan y como su nombre lo dice pastel imposible porque pues tiene que salir separado una cosa de la otra no ok pues miren hasta ahí se quedó muy bien me gustó me gustó como quedó miren del medio mi chocofrán mi chocofrán para haber sido primera vez creo que quedó muy bien espero que lo preparen y me digan qué tal les quedó ok que tengan un buen noche buen día buen buena tarde y hasta la próxima y y y y y y y y